Hola, estamos con Cristian Candia, que es nuestro speaker de la próxima Nerd Night, del 11 de julio, y nos va a contar un poco de qué va a hablar, quién es y por qué. Bueno, soy Cristian Candia, soy físico de formación, luego hice doctorado en sistemas complejos, ahora estoy trabajando en el Centro de Investigación y Complejidades Sociales en la Universidad del Desarrollo. Bueno, lo que les voy a hablar este 11 de julio, básicamente es acerca de cómo las sociedades olvidan información, cómo los grupos de personas olvidan información. Para eso lo que hicimos fue considerar grandes volúmenes de datos en varios dominios culturales, como música, películas, biografías de deportistas, también producción científica, papers. Lo que encontramos ahí es que revelamos un patrón oculto hasta ahora de cómo las sociedades van olvidando información en distintos dominios culturales y este patrón pareciera ser universal. Entonces les voy a hablar un poco de cómo fue el proceso de esto, cómo después luego tomando conceptos de la sociología, la antropología, etc., fuimos capaces de modelar matemáticamente para explicar este patrón de olvido colectivo, y cuáles son sus posibles implicancias y qué podemos aprender sobre este modelo. Bueno.